La época es donde se produce el cuello de botella desde el punto de vista financiero, el déficit que aunque cierra la obra social, repercute en esto justamente, en tener que eslongar los plazos, no poder cumplir en tiempo y forma como se venía haciendo, demorar, y en esto del demorar, están demorados no solamente el tema del pago de reintegro, que es lo que está planteando la señorita que usted dice, sino también otras prestaciones, y estas otras prestaciones tienen que ver con odontólogos, kinesiólogos, los centros de rehabilitación que el día de mañana se van a pagar. Bueno, y en la medida que vienen los recursos, estamos cancelando, estamos cubriendo esta demanda, servicios prestados, por supuesto, que la obra social tiene que cumplir, pero que en este momento no tiene los recursos, pero ni bien lleguen, nosotros vamos a estar cumpliendo. ¿En qué plazos? ¿Hay un plazo? No, no hay plazo, o sea, yo tengo que... A ver, los pocos recursos que tiene la obra social, tiene que distribuir para cubrir absolutamente todas las prestaciones, y es lo que se va armando, que es la cadena, los plazos se han eslongado, y esto es lo que se resiente, y esto es el reclamo que existe en este momento. Karen, una de las maestras integradoras, nos contaba que hay algunas maestras que tienen demoras, pero hay otras que desde agosto, por ejemplo, no les pagan. No tengo preciso la fecha, pero, a ver, agosto, depende de la fecha que haya presentado el pedido, sale. Nosotros hemos pagado, a ver, la facturación del mes de octubre fue de 39 millones, y pagamos 24. La facturación de noviembre es de 38 millones, y vamos a pagar 24 también. Indudablemente que hay un remanente que queda, que se va trabajando como para ir cancelándolo progresivamente. Y vamos a pagar 24,000 euros. Vale the vale. ¡Gracias! Gracias por ver el video.